Es cierto que el otro día intenté acercarme un poco más a ti. Y lo hice porque pensé que por una vez en tu vida, Gorka, estabas siendo sincero con tus sentimientos cuando me hablaste en sueños. Pero resulta que no. Que todo fue solo producto de la fiebre. Sí, tenía la temperatura muy alta. Estaba muy enfermo, claro. Lo sé, lo sé. Sí. Y lo he comprendido, ¿eh? Por eso vengo a decirte que... se acabó. Que no te preocupes, que no te voy a volver a poner en ningún malentendido, ningún compromiso. Y que... estoy dispuesta a intentar... pasar página para siempre. Me alegro, Maica. No va a ser nada fácil. Porque... los sentimientos no atienden a razones. Y son los que son, Gorka. Pero llevo ya... demasiados años de mi vida... soñando con un... imposible. Y lo es. Sí. Y no puedo seguir haciéndome daño. Y tampoco te lo quiero hacer a ti, porque... tal vez tú estás... Porque yo... Escúchame. Maica, yo tengo claros mis sentimientos. Y hace tiempo tomé la decisión de entregárselos a Dios. Claro, claro. Claro, claro. Si tú... nunca has mentido. ¿Verdad? Es todo culpa mía por... tener esta maldita obsesión... contigo. porque eres el único hombre que he amado en mi vida, Gorka. Maica, por favor. Sé que te tengo que olvidar. Bueno, de hecho... llevo prácticamente toda mi vida... intentando olvidarte. Me casé para olvidarte, Gorka, y fue un desastre. Y luego... abrí mi negocio y me entregué en cuerpo y alma. Y todo iba bien hasta que apareciste tú. Fue fruto de la casualidad, lo sabes. Sí. Qué tonta yo. Pensé que fue fruto del destino. Aunque mira, igual sí fue cosa del destino. Pero para que pudiera ver con mis propios ojos... lo que tengo que hacer con un imposible. Olvidarlo. Arrancármelo de la mente y del corazón. Y... para conseguirlo tengo que dejar de pensar en ti. Así que tengo que tomar distancia. Va a ser lo mejor para los dos. Una vez te fuiste tú de la playa de Laida y ahora... me toca a mí. Así que, por favor, te pido que hagas todo lo posible para que no nos encontremos. Cuento con ello, Lore. Porque cada vez que te veo... Adiós. Adiós. Adiós, Maica.